El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha reconocido la labor de Laureano Valladolid. Durante 38 años ha sido fotógrafo oficial de la ciudad. Supo captar con su mirada, a través de su inseparable cámara fotográfica, miles de momentos. Si tuviese que elegir uno, se quedaría con el de la visita de los Reyes a Melilla. Está de aquí el orgullo de haber estado de fotógrafo oficial cuando la visita de su majestad de los Reyes de España. Asegura que ahora dedicará todo su tiempo libre a su familia, a la que, debido a su profesión, dice, ha descuidado mucho.